Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.X. de hermanitos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, nuevo episodio disponible Y vamos en búsqueda del cofre de meteoritos Así que no, vamos a pillarnos un vehículo por aquí rápidamente, Skate Que me queda con este outfit 100% Este es mi skate favorito del verano chicos Es mi skate favorito del verano chicos Y me han dado algo por usar el skate, en serio Solo por andar en patineta, oro, pues nada Muchas gracias P.K.X. de P.K.X. de P.K.X. de Chiste Buah, vaya derrapa en la pared Dios, como te derrapo en la pared, increíble Bueno chicos, vamos caminando al meteorito Porque si vienen cofrecitos épicos Vamos al meteorito, vamos allá Uy, casi no llego Casi no llego, chicos Dios Es que soy buenísimo con el skate Es que este es otro nivel Es otro nivel de nivel Hay niveles de niveles Pero bueno, llegamos aquí al meteorito Perfecto Así que nos bajamos del vehículo Pillamos rápidamente El pico Y a picar, Felir Pica, 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 pica Necesitamos un montón De materiales Uy, llegó el suscriptor por aquí ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos Pica, 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 pica Vale, ahí estamos Hay que minar Hay que minar El meteorito Hay que minar Vale Vamos Ahí está, perfecto Vamos por aquí Y hop He salido por aquí ¡Oh, no, no, no! ¡Que me la pego, que me la pego, que me la pego! Sube, sube, sube Vale Mira, Felir Mina, 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 mina Vale Vamos Ahí está, chicos Perfecto Me queda uno por aquí Este creo que lo puedo minar desde aquí No, me caí Vamos a minar este de atrás Hay uno por aquí atrás Para que he quedado muy poco Y este me lo han robado, creo Buah, me han robado este Pero bueno, no pasa nada Porque alcanzamos a abrir el cofre, chicos Vale Vamos a abrir el cofrecito, chicos Se viene 100 de orito Y ya está Pues nada, chicos Ya está No queda más No queda más, chicos Vale, nada Que va, que va No queda más Pues nada Vamos a por carrerita Me apetece jugar una carrerita, chicos Así que nada Vamos allá, hermanitos A jugar carrerita Vale Let's go Me apetece jugar una carrerita Vamos allá Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo suscribiros Y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube puede notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar su buen Y maravilloso Likeazo, chicos Dicho esto Vamos a intentar Ganar esta carrera, chicos Desearme Bastante suerte Dios Mirad la cantidad de gente que hay O sea, está Petadísimo de gente, chicos Dios Hay muchísima gente, chicos Tengo miedo, eh Tengo miedo More Vamos, vamos, vamos Feli Todos confiamos en ti Crack Máquina 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 Vamos, vamos Chicos Va buenísima Me la he sacado No Bueno, no pasa nada No pasa nada No he perdido mucho tiempo Pudo haber sido peor No Vamos No Por poco Me gané el suscriptor Me gané el suscriptor Por poco Chicos En la puerta final O sea En toda la carrera Tuvimos la ventaja Pero al final No se ha remontado Bueno, lo ha hecho bien, eh Lo ha hecho bien el pana Hay que felicitarlo, chicos Se lo merece Eh ¿Dónde está el manito aquí? Se lo merece, chicos Se lo merece Pues GG Venga, vamos a jugar Dos carreritos, chicos A ver si podemos Conseguir ganar una Vamos a por Otra carrerita, chicos A ver si podemos Guinear Ojito Guinearemos, chicos Guinearemos, chicos Vamos a averiguarlo Let's go Vamos, vamos Si se puede, chicos Esta va a ser buena Yo confío que esta Si la vamos a ganar, eh Yo confío que esta Si que la vamos a ganar Chicos Vale Ojito Buah También hay bastante gente, eh Uy, 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 uy También hay bastante gente, chicos Vamos 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 Con cuidadito Buenísima Vale, vale Ha salido muy bien el truquele, eh Ha salido bastante bien el truquele, chicos Me gusta Vamos Vale, 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 vale Buenísima Hop Hop No, no, no Vale, ahora No, no, no No ha sido mi idea hoy de carreritas, eh, chicos Segunda posición otra vez Hoy es el día de la segunda posición Pues nada 560 de oro por aquí 90 ticardos Y Cofrecitos, chicos 950 de oro Tres gemitas Bueno, por lo menos no he usado gemitas Y una silla Pues nada Es lo que digo O sea, hoy es el día De la segunda posición O sea Literalmente El destino no quiere que gane hoy, chicos Hoy el destino no quiere que gane, chicos Literalmente Pero bueno La vida es dura, ¿ves? Como la verdura Como la verdura Venga, vamos a llevar a mi gatito Que tiene sed El panagato De la vida Así que nada Vamos a llevarle aquí Rápidamente a que beba Como ya sabéis que hay que ser padres responsables, chicos Siempre, siempre hay que ser padres responsables Así que nada Vamos allá A llevarle a beber aquí al gatito Gatito bebe y se feliz Ahí está bebiendo mi gatito, chicos Qué bonito es Así que nada Vamos a esperar a que termine aquí de beber Vamos allá Es un secreto, dice el suscriptor Vale Esto lo dejaré para el próximo episodio, chicos Si queréis ver Cómo sigo al suscriptor secreto Y Qué me quiere enseñar Pues está pendiente el canal Porque si viene otro vídeo Sí, sí, sí Así que bueno Dicho esto Me despido de regular Yo soy Felikín Suscríbete al canal para más episodios Hasta la próxima También importante Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción De regular Yo soy Felikín Chao, chao 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 Chao, chao